Hola muchachos y bienvenidos una vez más a mi canal de desahogo, historias, confesiones, como le quieran llamar. Aquí ya saben que tú me mandas tu historia, tu confesión o tu desahogo. Yo lo leo anónimamente, lo comparto aquí en mi canal y tú sacas eso que traes aquí apretado en tu pecho, en tu pecho, en tu pecho. Así que si eres nuevo en este canal o estás aquí por casualidad, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas para que seas uno más de los de aquí de mi canal, uno más de los que me apoyan, de las que mandan sus confesiones. Así que te invito, no te vayas sin suscribirte para que no te pierdas ningún videíto que vaya a estar subiendo continuamente. Y así sin tanto, tanto hablar porque este video está... Me tocó a mí muchachas, me tocó a mí. Quise hacer este video ¿por qué? ¿Por qué me atreví a hacer este video? Porque así como ustedes confían en mí y me envían sus desahogos, pues también quise que conocieran un poquito de mí, que sepan que yo también lloro, que yo también sufro, que yo también me enojo, que yo también me río, o sea que me pasa de todo. Así como a ustedes. Entonces yo les pedí que me hicieran las preguntas que querían saber de mí, ¿verdad? Y así como yo les digo que este canal, ustedes me pueden enviar las confesiones que tengan y de todo tipo de color. Ya saben que aquí me pueden mandar su... Sea blanca, sea roja o sea negra. La que sea, ustedes me la envían y yo con gusto la leo, ¿ok? Y de tal manera ustedes me hicieron las preguntas. De todos los colores me hicieron las preguntas. Así que voy a tratar de contestarlas toditas de la mejor manera que pueda. Quizás le cambiemos alguna palabrita porque les digo que mis seguidoras número uno, FAN número uno son mi mamá y mi hija. Así que se las voy a contestar a todos, pero con truco. Ok, muchachonas. Ay, se pasaron, se pasaron con sus preguntas. Pero miren, aquí las tengo todas. Todas aquí las tengo. Me tomé el tiempo de escribirlas una por una. Y aquí las eché. Así que yo no sé cuál es el primero. Yo las voy a ir sacando. Y a como vayan saliendo, se las voy a ir contestando. Y voy a estar haciendo muchos videos nuevos, muchachas. Tengo sus historias. No crean que no las tengo. Tengo sus desahogos. Ténganme paciencia porque las voy a estar leyendo muy, muy pronto. Síganmelas enviando, muchachas. Cual sea tu desahogo, tú envíamelo. Saca esto de tu pecho, ¿ok? Y porfis, 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 comparte mi canal. Suscríbete para llegar a esos mil. Quiero llegar a esos mil, porfas. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y nos vamos. Arrancamos con todos, muchachas. Tengo miedo, tengo miedo. Ay, se cayó una. ¿Dónde cayó? Se me cayó una, se me cayó la arete. Producción, atiéndanme. Bueno, nos quitamos también este. No pasa nada. Vamos, vamos con la primera que dice, ¿cuál será? Vamos. Se me era fácil. Ay, esas las quería para el último. Pero dice, ¿cuál es tu propósito en esta vida? Uf, esta es una... Suena fácil, pero es difícil. Mi propósito en esta vida es lograr algo que yo tengo años queriéndolo hacer. Y no se me ha cumplido. Pero primeramente, Dios, yo sé que algún día se me va a cumplir. Y es el poder, como saben ustedes, que yo ayudo a niñitos enfermos. Me gusta ayudar. Entonces, yo siempre he deseado, tiene años con este deseo en mi corazón, que me encantaría poder ayudar más, mucho más, mucho más. Mi visión es muy grande, muchachas. Al punto de que a mí me encantaría poder tener como una casa, hogar, se puede decir. Yo sé que suena muy grande, pero hay que soñar grandes, muchachas. En esta vida hay que soñar grandes. Entonces, por algo se va a empezar. Por algo se empieza. El primer paso ya lo di. He ayudado niños, ayudo niños. Entonces, el primer paso ya se dio. Y yo sé que lo voy a lograr. El segundo papelito dice, ay, qué linda esta pregunta. Dice, ¿por qué eres tan hermosa? Ay, pues, ¿por qué así me hizo Dios? No es cierto. Ay, qué, 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 no me pasé. ¿Por qué eres tan hermosa? No me especificó bien esta persona a qué se refería con ser tan hermosa. No sé si mi físico sea lo que guau o simplemente mi forma de ser. No sé, pero, ¿cómo te contesto, hermosa? Todas somos hermosas. De muchas maneras todas somos hermosas, pero muchísimas gracias por tu pregunta y por pensar eso de mí. Seguimos, seguimos, sin ver, vamos con las, con la no sé qué número es. Pero dice, ah, dice, si pudiera revivir algo del pasado, ¿qué sería? De mi pasado, ay, mi pasado, mi pasado, mi pasado. ¿Qué reviviría de mi pasado? ¿Mi adolescencia? Es lo más vaciado de toda nuestra vida. Yo pienso que muchas de ustedes van a estar de acuerdo conmigo que lo más suave, lo más divertido, lo más relajado de nuestra vida puede ser nuestra adolescencia. Entonces, si yo pudiera, sería eso, mi adolescencia. Otro papelito. Aquí está, otra preguntita que dice, esta es una pregunta matrimonial, pero, pero, también nos subimos de color. Dice, ¿quién es más atrevido de los dos, tú o él? Tampoco especificaron en qué, pero, ah, si yo pienso sanamente en, 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 en el día de vivir, se puede decir, ¿quién es más atrevido de los dos? Yo. Yo soy más atrevida en muchos, en muchos aspectos, pero, él me sigue el rollo. Yo, entonces, pienso que, que estamos bien. Yo soy atrevida y él también porque me sigue el rollo. Vamos por otro. Esta dice, ¿cómo le haces para estar siempre con una sonrisa? ¡Ándale! ¿Cómo le hago? Aclarando, no siempre estoy con una sonrisa. Como les dije al principio del video, yo también sufro, yo también lloro, yo también me enojo, yo también tengo problemas. Pero, a pesar de eso, trato de tener mi mente positiva. Y yo pienso, lo que he aprendido con el pasar de los años, es que uno maduro un poquito. En, en este momento de mi vida, pues, yo trato de tomar las cosas relajada. Trato de que no me afecte ni aquí, ni aquí, simplemente, pues, pasarla suave, ¿verdad? Y mantener una sonrisa tanto para mí, para mi persona, para mi vida, para mi salud, tanto emocional, ¿verdad? Principalmente emocional y, pues, también por mis hijos. Porque, pues, de nada sirve no andar con la cara larga, dejar que todos los poquitos problemas o el que dirán te afecte de una manera, pues, fuerte. Y, no nada más me afectaría a mí, afectaría, pues, mi familia, mi hogar. Y, pues, pienso que, ay, ya no. Ya pasamos por esas rachitas. Ya, como les dije, los añitos nos enseñan a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, pienso que esa es la clave para mantenerme sonriente. Y, además, que me encanta reírme de todo. Me encanta, pues, estar a gusto. Porque, si yo estoy a gusto, si estoy tranquila, me siento súper feliz. Entonces, pues, eso, espero contestar la pregunta y creo que hablé de más. Pero, ¿saben qué? Me encanta hablar. Otro papelito dice, ¿qué es lo más atrevido que has hecho? ¿Qué es lo más atrevido que he hecho? Ay, muchachas, hay muchas cosas atrevidas que he hecho. Pero, de la que me acuerdo es de, ah, esta. Esta está chida. En mi adolescencia, ayudé a una, una gran amiga que aún seguimos siendo amigas. Saludos. Ella va a saber quién es cuando diga qué es lo que hicimos. Pues, la ayudé a escaparse de su casa. La escondí en mi casa. Creo, si no mal recuerdo, su mamá habló hasta la policía. Y yo, en mi papel de amiga fiel de que ella no está aquí, no está aquí, no está aquí. No se la llevan. Y aunque venga la policía, el presidente, ella no está aquí. No se la llevan. O sea, la escondí por horas. Por horas hasta que, pues, no me acuerdo. Creo que la señora ya se estaba poniendo violenta. Y, pues, ella, mi amiga, después de que yo casi doy mi vida por ella, pues, ella decidió salir por sí misma y librarme. Y, pues, así se fue. Ella a su casa se regresó. Dijo, ya, ya, mi mamá se está poniendo muy pesada. Entonces, pues, voy a salir por mi propio pie y te voy a salvar la vida a ti, así como tú ya me la salvaste por un rato. Pero, pienso que ha sido de las cosas atrevidas que he hecho entre muchas. Entonces, otro papelito dice, ¿qué etapa fue la más bonita para ti? Esta pregunta es similar a la otra, pero esa dice, ¿cuál fue la más bonita? Y en aquel decía, ¿cuál yo quisiera volver a vivir, verdad? Entonces, pues, la más bonita, la etapa más bonita de mi vida, tengo que decir que fue mi niñez. Mi niñez, porque, pues, gracias a Dios, crecí en un hogar muy bonito. Crecí con mi mamá, con una súper mamá. Con una súper mamá que me dio, pues, todo lo que yo necesitaba. Y lo más importante, me dio mucho amor, mucho cariño. Bueno, entonces, esa ha sido la mejor etapa de mi vida. Y aparte de que cuando uno es niño, uno nada más se enfoca en ser feliz, en jugar, en comer, eso. Entonces, todo eso yo lo podía hacer y gracias a Dios a mi madre yo lo tuve. Entonces, esa fue una de las etapas de mi vida bonitas, que yo recuerdo y digo, qué bonita mi mamá es, porque todavía la tengo viva, bendito sea Dios. Pero en mi niñez fue una mamá muy cariñosa, muy, muy cariñosa en todos los aspectos, muy chiquiona, nos chiquiaba mucho, nos hablaba bonito. Entonces, tengo una mamá que vale oro. Y esa es una de las etapas hermosas de mi vida, que yo recuerdo con mucho, mucho gusto. Otro papelito, otra preguntita, que dice, ¿cuál es tu sueño? Esta pregunta es similar a la otra, pero igual quise ponerla. Pero, ¿cuál es mi sueño? Pues, tengo muchísimos sueños, muchachas. En esta vida pienso que tenemos que soñar, tenemos que llenarnos de sueños, llenarnos de, para vivir felices, para vivir siempre con una meta, con algo, ¿verdad? Pero, uno de los tantos sueños que tengo y el que más anhelo, como ya les comenté, es ese, muchachas. El seguir, el poder seguir ayudando. Y no solo a niños, a personas de todas las edades, ¿verdad? Pero, ahorita estoy enfocada en niños. Pero, si Dios me lo permite, yo quiero eso, muchachas. Quiero poder dar más, mucho más, mucho más, bendecir con lo que Dios me bendice. Y, sí, ese sería uno de mis sueños, poder un día, yo tengo una persona en México con la que confío, y, con la que he estado en contacto, ayudando a niños. Y, primeramente, Dios en un futuro pueda yo hacer, lograr, no sé, empezar con algo chiquito y después vaya creciendo. Entonces, ese es uno de mis sueños, muchachas. Poder ayudar a muchos niños, a muchos niños. Y, ¿por qué no? Tener una, un lugar donde puedan ir ellos a comer, puedan ir a, a vestirse, a agarrar ropa, si no tienen, ay, no sé, tengo, tengo muchas, sueño en grande, muchachas. Pero, yo sé que, que algún día, porque, ah, porque sí. La siguiente pregunta, dice, ay, esta, ya estamos cambiando, ya estamos cambiando. Dice, ¿te has agarrado fregadasos? Se las contesto a las divinas, muchachas. La respuesta es, sí, sí me ha agarrado fregadasos. No últimamente, ¿verdad? Ni quiero que, ni quiero, o sea, ya, ya estoy en otro pensar. Y no se ha dado la, la ocasión. Espero y no se dé, pero, pues, pienso que todas, ¿no? En alguna etapa de nuestras vidas. Pero, pues, la respuesta es, sí. Ay, mírenlas, qué, 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 qué preguntonas, qué curiosas. En esta otra dice, has sido infiel. Mírenlas. Mi respuesta es, no, no he sido infiel, muchachas. No he sido infiel. Así que, ahí está su respuesta. Pregunta corta, respuesta corta y clara. La siguiente dice, ¿qué serías capaz de hacer si te engañan? Ay, salió muy, muy rapidita esta, ¿no? Junto con el sido y si te zona. Pero, bueno, esta salió, la contesto como vayan saliendo. La leo otra vez. ¿Qué serías capaz de hacer si te engañan? Me imagino que sí, me es infiel el susodicho. ¿Qué sería capaz de hacer? Bueno, conociéndome, creo que muchas cosas, muchísimas cosas. Pero, pues, ¿qué sería capaz de hacer? Ay, pues, muchas cosas, pero, pues, darle el cambio no con eso. Dice la otra, si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? ¿Qué podría cambiar de mi pasado? Híjole, esa pregunta está difícil. ¿Por qué? Porque, gracias a todo lo que he pasado, tengo la experiencia de vida que tengo. Sé manejar cosas a como me lleguen. Entonces, ¿qué podría cambiar de mi pasado, muchachas? Híjole. Ay, me dan un break, se las contesto más al ratito. Es que en verdad no hay algo en mi vida que diga quisiera cambiar esto. La verdad no, no, no tengo algo que yo quisiera cambiar porque, como les dije, a todo lo que he pasado, lo bueno, lo malo, lo chistoso, lo doloroso, me ha enseñado a madurar de cierta manera, me ha enseñado a ver la vida, pues, con otros ojos, ¿no? Y, pues, a toparle lo que venga y a como venga. Porque, pues, sí, he pasado de todo. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿crees en el amor? Creo en el amor. Claro que, por supuesto, que desde luego que sí. Sí, sí creo en el amor. Plenamente, completamente creo en el amor. Y soy romántica, aunque no lo crean. Sí, sí creo en el amor. Claro que sí. Otra preguntita dice, ¡ay! ¿Y por qué me hicieron esta? ¿Por qué? ¿Cómo se atreven? Dice, ¿cuántos años tienes? Ay, ni yo sé. Como siempre cuando cambiando la edad, ni sé cuántos tengo. Pero creo que tengo 34. Creo. No me crean, ¿eh? Porque siempre me la cambian. Entonces, quizás. Dice, ¿por qué no seguiste? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no seguiste estudiando? ¿Por qué no seguí estudiando? Porque no hay nada que quiera estudiar. Creo que lo que yo quería hacer, lo estudié, lo logré. Y pues, ahí me quedé. Ah, para las que no saben, me recibí de enfermera. Es lo que siempre quería hacer. Entonces, cuando lo logré, pues ahí me quedé. Y ahorita, porque todavía puedo, ¿verdad? Pero hasta ahorita no hay nada que me llame la atención, que quiera estudiar. Entonces, pues por eso. Otra preguntita. Dice, ¿cómo es tu vida? Ahí, de ese tipo. Pues, ¿cómo es mi vida? Pues, como todas, ¿no? Súper bien. Muy bien. Me gusta. Estoy complacida. Y todo bien. Otra preguntita. Dice, ¿eres penosa? Ah, ¿soy penosa? No, no soy penosa. No soy penosa. Esta me salió muy, muy después de esta, ¿no? De la otra pregunta de que esto y lo otro. Pero es que, como les dije, mis fieles seguidoras, pues, 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 van a mirar el video. Pero no, no soy penosa. No, no soy penosa. ¿No? Si fuera penosa, no estuviera aquí haciendo videos. Pero no, no soy penosa. Gracias por la pregunta. La siguiente preguntita. Dice así, ¿cuál es, cuál es el más triste recuerdo de tu vida? Es la canción en que se la cante. Es pregunta o es, ah, no, esa es la de amor eterno. Me equivoqué. ¿Cuál es el más triste recuerdo de mi vida? Pues, también tengo varios. No nada más uno. Como tengo muchas alegrías, también tengo algunas tristezas. Pero gracias a Dios, más alegrías que tristezas. Pero un recuerdo triste que tengo y que les puedo compartir es, yo pienso que es el haber, no sé si lo voy a decir bien, el haberle fallado o defraudado a mi mamá cuando ella tenía más esperanzas en mí, en mi adolescencia. Entonces, quizás, ese es un triste recuerdo porque, por la relación que yo siempre he tenido con mi mamá y hasta el día de hoy tengo una muy buena relación con mi mamá. Siempre ella y yo hemos sido súper apegadas. Entonces, ese es un triste recuerdo que tengo. Ella esperaba mucho más de mí. Y, pues, no, aunque después, pues, muchas cosas buenas vinieron y, pues, pude, pude darle alegrías que yo hubiera querido diferente, pero se las logré dar. Entonces, también eso, de esas tristezas hay felicidad. Espero haber contestado bien la pregunta. La siguiente dice, ¿cuánto tiempo llevas de casada? ¡Uf! Amiga, muchos años y todavía sigo sonriente. ¡Eh! Eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Tengo de casada, si no me equivoco, 18 años. Llevamos 18 años de casados legalmente por todas las leyes. Y la siguiente pregunta dice, ¿quién es más enojón, tú o tu esposo? ¡Ta-ta-ta-tan! El momento de la verdad. ¿Quién es más enojón? Él, obviamente. Él es más enojón. Yo soy enojona, pero él es más. La siguiente pregunta dice, ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? Soy de México y, para ser más exacta, de Colima. ¡Saludo! La otra dice, ¿cuántos hermanos tienes? Pues, tengo un hermano mayor. Él es el mayor de todos. Somos solamente tres. Mi hermano, el mayor. Y les cuento un poquitito de ellos. Mi hermano mayor, con el que es mi segundo brazo fuerte. Te puedo decirlo con mucha confianza. Después de mi esposo, mi hermano es mi otro brazo fuerte. ¿Y por qué les digo mi brazo fuerte? Porque yo sé de todo corazón que con mi hermano cuento para lo que sea, para lo que necesite, siempre y cuando esté al alcance de sus manos. Y si no está, él va a saber cómo hacerle para apoyarme en lo que yo necesite, en la situación que esté. Entonces, por eso les digo que es mi segundo brazo fuerte después de mi esposo. Él es mi hermano. Y tengo a mi hermana, Mediana, la de en medio. ¿Y quién es mi hermana? Mi hermana es una mujer muy sencilla, muy amorosa. Ella demuestra sus sentimientos, no le importa. Es una persona que es muy seria, pero muy... Y eso admiro de ella. Que ella lo que quiere, eso es. Ella no se anda con rodeos, con qué van a decir, qué van a pensar. No, si yo quiero esto, esto es y se acabó. Pero es una muchacha, es una mujer muy muchacha. Yo iba a decir, no me dijiste muchacha. Es una muchacha, una mujer maravillosa. No me puedo ver tocado mejor hermana. Es con esa hermana que yo puedo confiar. Es esa hermana a la que yo le puedo llamar, mandar un mensaje en la situación que yo esté. Si estoy triste, ella está triste conmigo. Si yo lloro, ella llora conmigo. Si yo me río, ella se ríe conmigo. Entonces, es ese tipo de hermana con la que puedo tanto chismear como llorar. ¿Me entienden? Ella es mi hermana. Y pues ya, es todo lo que tengo. Mi hermana y mi hermano. Otra preguntita dice, ahí se está media larguita. ¿Qué opina tu familia de tu canal? ¿Videos? ¿Te apoyan? ¿Te critican? ¿Se enojan? ¡Ah! ¿Qué opinan de mi canal? Pues no sé por qué no les he preguntado. Yo simplemente lo quise hacer y lo hice. Pero pues no, no piensa nada. ¿Me miran algunos? ¿Algunos de mi familia están aquí suscritos? ¿Miran mis videos? ¿Algunos no les importa? ¿Ni me miran? ¿Mucho menos se suscriben? ¿Y qué más decían? ¿Te critican? Pues me imagino que sí. Los que no están suscritos, los que no tienen que hacer, me han de criticar. ¿Se enojan? Pues la verdad no sé. Y si se enojan, pues lo siento. Se van a seguir enojando porque aquí voy a seguir. El siguiente papelito dice... ¿A los cuantos años tuviste a tus babies? ¡Híjoles! A mis babies, a mi primer baby lo tuve a los 16 años y a mi segundo baby la tuve a los 25 años. Esos son mis dos babies que tengo, mis dos tesoros, mis dos amores. La siguiente pregunta dice... ¿Hay algo en ti que quisieras cambiar? ¡Ay no! Yo no. No, ya sería. ¿Hay algo en mí que yo quisiera cambiar? Pues no, fíjense, me caigo muy bien. Me caigo muy bien, me agrado y me gusta como soy. Pero no, en verdad que no. No, no hay nada que quisiera cambiar de mí. No, quizás la gente, pero yo en lo personal no estoy muy a gusto, muy cómoda y muy feliz conmigo misma. Gracias por la pregunta. Y la siguiente pregunta dice... Ay, esta, esta, esta está difícil de contestar. Dice, ¿cuál es tu mayor miedo? Sin, esta sí me la pusieron difícil también. ¿Cuál es mi mayor miedo? Pienso que va a ser el perder algún ser querido. Pienso que es el mayor miedo de mi vida. Esa, esa va a ser, muchachas. Mi mayor miedo es pues perder a un ser querido. De muy, muy, muy cercano a mí. La siguiente preguntita dice... Ay, Dios mío, muchachas. ¿Te llama la atención las mujeres? O sea, ¿de qué me ven la cara? Se pasaron. Pero no, no me llaman la atención las mujeres. Gracias por preguntar. Ay, muchachas, se pasan, ¿no? O sea, y fíjense que esta pregunta me la hicieron tres muchachas. Y me pusieron a pensar. O sea, no me pusieron a pensar de que si me gustan las mujeres. Porque pues lo tengo claro que no. Me pusieron a pensar... ¿Por qué me preguntaron eso? ¿Como parezco? O algo, algo he dado a pensar, ¿o qué? Cual no tuviera nada de malo. No tiene nada de malo. Bueno, no me malinterpreten, sino que se me hizo bien curioso que tres muchachas me hicieran la misma pregunta. Me quedé como, ¿por qué me preguntaron eso? Pero bueno. Ahí se está larga. La otra dice... Eres... Oh, dice... Eres como te ves en los videos o eres como otras que ya cuando las conoce uno en persona o las ve en la calle ni saludan. No, muchacha. No soy de esas. Soy peor. Me pregunto que si soy como soy en los videos. No, mija. En persona soy peor. Más destrampadita. Pero no. Yo al contrario. No. Quisiera mirarlas a todas. Conocerlas a muchas que no conozco en persona. Pero pues sí nos comunicamos en Facebook, ¿verdad? Pero no. Yo así como me ven aquí, así soy. Soy buena onda. Soy divertida. Me encanta el despapaye. Me encanta pasarla bien. Entonces... Ah, no. Pienso que en persona soy igual. Y si no soy igual, si alguien me conoce que soy bien en persona, déjeme el comentario aquí y dígame. Ey, no. Yo te conozco en persona y eres bien. Ok, pero yo no creo que sea así. Yo pienso que así como me ves, así soy en persona. Soy un poquito peor. Más tocadiscos, ¿no? Pero la siguiente pregunta dice... ¿Qué es lo más... Ah, no podía leer mi letra. ¿Qué es lo que más te cae gordo de la gente? Uf, muchas cosas. No, no es cierto. ¿Qué es lo que más me cae gordo de la gente? Que sea metiche. Es lo que me cae mal de la gente. Que sea metiche. O sea, que se metan en lo que no, ¿verdad? Eso me cae mal. Tan fácil y tan sencillo así. Que sean metiches. Dice, la otra dice... ¿Cuál fue el motivo por el cual iniciaste con esas campañas para apoyar económicamente a las personas que lo necesitan? ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue el amor al prójimo. Pienso que no hay otra respuesta más exacta para esta pregunta. El amor al prójimo. Tan simple como eso. ¿Verdad? Me amo, amo hacer eso. Eso me da una felicidad grandísima. Me hace sentir que hago algo, que estoy aquí, que soy útil, que puedo dar un poquito de lo que Dios me da a mí. Entonces, pero la respuesta más exacta sería el amor al prójimo. Dice la otra. ¿Qué es lo más grande que te ha hecho tu marido para enojarte? Les digo que no dejaron una en el aire, muchachas. Todas se las aventaron. Este marido mío, ¿qué es lo más grande que me ha hecho para hacerme enojar? Entre varias, no. Fíjense que la que me acuerdo que me haya hecho enojar bastante fue el haberse sentido hombre, bigotón, o sea, macho, grande, crecido, fuera de la casa de mami. Y haberse ido el señor después de salir de trabajar, se sintió grande y adulto y pues dijo, pues ya no. Y se fue a un bar. No hacer nada malo fue a jugar pool. Pero pues eso me hizo enojar bastante porque pues se fue, ¿no? O sea, si tienes casa, tienes esposa, no nomás puedes salir e irte a donde te dé tu gana sin avisarme. O sea, no, no señor. Entonces, eso ha sido una de las cosas que me ha molestado bastante. No lo vuelva a hacer señor porque sé que me mira. La siguiente pregunta dice, ¿has tenido una experiencia? Les dije que esta pregunta me la han hecho bastante. ¿Has tenido una experiencia con otra mujer? Y la respuesta es no. No. La siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido tu mayor debilidad? ¿La has podido vencer? Mi mayor debilidad, no he tenido debilidades interesantes. Mis debilidades que siempre peleo para vencerlas es lo que no debo de comer. Y no, no las puedo vencer. Siempre caigo, especialmente en lo dulce. Yo amo lo dulce. Todo lo que tenga azúcar, me encanta. Pasteles, flanes, nieve, chocolates, todo eso me encanta. Entonces, esas son mis debilidades que hasta el día de hoy no puedo vencer, muchachas. Así que si me quieren traer un pastelito, un flan, un postre, bienvenido es. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la experiencia más fea que has tenido? Esta pregunta es muy similar a las otras. Entonces, la experiencia más fea que he tenido, pues ya les contesté, ¿verdad? Es como cuando les dije que la de, están pegados. Ya, no, no sé cuál es la experiencia fea, no. Para compartirles, no se me ocurre otra. O sea, porque gracias a Dios no he tenido experiencias feas. Gracias a Dios, muchachos. Y espero seguir así. Espero no seguir teniéndolas. Pero, ¿qué experiencia fea? O sea, ¿qué puede ser una experiencia fea que les pueda compartir? Dice esta, ¿qué tan buena eres para guardar secretos? Ta-ta-ta-tan. Me considero que soy buena para guardar secretos. Por dos razones. Una, porque pues así debe de ser. Si alguien te confía algo, debes de guardar el secreto. Así me gusta a mí que sean conmigo. Y la segunda, porque en verdad, muchachas, me cuentan tantos que se me revuelven y se me olvidan. Entonces, por esas dos razones, sí soy buena para guardar secretos. La siguiente preguntita dice, ¿qué te gusta hacer con tu familia? Ay, pues muchísimas cosas. Pero, me gusta jugar con ellos, bromear, echar a hacer, bromear, sí. Pero, pues sí, hacer de todo un poco. Salir a caminar, salir. Pues, imagínense, en familia se puede hacer muchas cosas. Pero, también mirar películas, relajarnos y mirar películas. Es lo más relajado que hacemos. Pero, sí. Salir de paseo. Salir a lugares nuevos. Conocer nuevos lugares. Platicar. Y, vamos con la siguiente. Y, dice, ¿quién grita más cuando se enojan? ¿Tú o tu marido? O sea, no puede ganarlas él todas, ¿no? Si él es más enojón, pues yo tengo que ser más gritona. ¿O no, muchachas? Claro que sí. Pero, pues... Yo, muchachas, sí. Yo soy más gritona en todos los aspectos, ¿no? O sea, les explico, ¿no? Yo soy más gritona si estoy enojada, si estoy contenta, si estoy feliz. O sea, es mi manera de ser. Yo soy así. Muy... Saco mis sentimientos por un grito de felicidad. O saco mi coraje con un grito de enojada. O... ¿Me entienden? Entonces, sí. Yo soy más gritona. Hasta para reírme. Para todos, sí. Más gritona yo. La siguiente preguntita dice... ¿Cuántos tequilas aguantas? ¡Ay! Me vas a delatar, mujer. ¡Híjole, mujeres! ¿Qué les digo? ¿Cuántos aguanto? Para seguir de pie. Para seguir en el ambiente. Dos. Pero no. No aguanto muchos, muchachas. Yo soy un desmouser en mi juicio. Si tú quieres pasártela bien conmigo. Que estemos en un club y nos la estemos pasando bien. Que yo esté riéndome. Que estemos bailando. Que la estemos pasando súper bien. No me des tequila. No me des cervezas. No me des ningún tipo de bebida. Porque yo, después de la tercera, cuelgo el pico. No aguanto, muchachas. Para tomar. No aguanto. Entonces, después de la tercera, Yahaira ya no habla. Yahaira le da sueño. Y se acabó el party. So, tres tequilas o bebidas o de lo que sea, tres. La siguiente pregunta dice, ¿Cuántas veces, cuántas veces cuchiplanchas a la semana? Válgame Dios, muchachas, con ustedes. ¿Qué no les acabo de decir, mis seguidoras? Las suficientes, las necesarias, las que se puedan, las que quiera para mantenerme así de feliz. Y la siguiente pregunta dice, ¿Cómo le estás haciendo para bajar de peso? Gracias por notarlo. O sea, miren esto. Gracias por notarlo. ¿Cómo le estoy haciendo, muchacha? Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, dedicación. Nah, no es cierto. Puro choro. Pues, miren, como ya saben, yo, mi té saca todo. Tengo tiempo tomándomelo. No lo dejo de tomar. Y es el que me está ayudando bastante. Ahorita tengo, hoy estamos cumpliendo siete días de que estamos haciendo un reto de un mes. Que empecé a hacer ejercicios, pero de ahí en más, con mi, con mi té saca todo. Y todo me saca, muchachas. Dice esta preguntita, dice, ¿Tienes enemigas? Ja, ja, ¿Qué creen, muchachas? ¿Qué creen? Aunque ustedes no lo crean, tengo que confesarles que no tengo enemigas. No de mi parte. Yo no tengo tiempo, ni ganas, ni humor de tener enemigas, de odiar a nadie. No. Yo no tengo enemigas de mi parte. De allá para acá, pues, ¿Quién sabe? Y si las tengo, pues, ni se manifiesten. Ahí están bien porque no sé de ustedes. Pero, pues, no, muchachas. Yo, pues, no. No, no, no. Mi respuesta es no. Pero, pues, por algunos comentarios que me han dejado, pues, a lo mejor si hay una que otra frustrada por ahí. Pero, sé feliz, mija. La siguiente dice, ¿Te importan las críticas? Ja, ja, ja. Ay, creo que se las contesté en la otra pregunta, ¿no? Pero, no. La verdad no me importan las críticas. Nunca me...